Madre mía que desastre Hola Uy Chicos, hoy es miércoles y como ningún miércoles nuevo vídeo, realmente es miércoles y me acabo de levantar, o sea, me acabo de duchar importante dato porque estoy con el pelo mojado y está la cama un poco deshecha pero es que me acaba de llegar esto y creo que es la placa de los 100.000 oye, creo, igual de repente hago un unboxing y no es eso voy a abrirlo porque me hace ilusión abrirlo en directo, porque estaba a punto de abrirlo en mi cocina, así rápidamente y digo no, creo que eso se merece un vídeo así sin editar, pum, lo subo hoy igual no es, eh, me estoy aquí haciendo ilusiones ¡Ah! No pesa, yo digo, igual pesará un montón ¿Hola? Me he puesto súper nerviosa, me arrepiente Así que es ¡Qué fuerte! ¿Y dónde lo cuelga? Bueno chicos, viene con con un plastiquito, con una caja como de zapatillas, pero aplastada que brilla mucho ¡Más cosas, más cosas! Vamos a ver Bueno Google Translate Pfff Ni idea Una cartita de YouTube escrita en inglés A ver si entiendo algo ¡Sí! Congratulations Eso sí que lo entiendo Es como enhorabuena Felicidades No entiendo ni el nombre de él De ella Susan Ho-ho-ho-y No, eso es imposible Aquí hay muchas palabras técnicas Bueno Y aquí hay una cosita Vais a verlo vosotros antes que yo Venga va No, así No sé por qué Quitamos esto Ay, ya lo estoy viendo yo Quitamos esto ahí ¡Qué guay! ¡Joder, qué chulo! Mirar, mirar, mirar ¡Qué guay! Y pone Pues si no lo veis Pone, pues eso Felicidades Que menos mal Menos mal que pone esta palabra Que era la única que entendía en la carta Congratulations For Creo que pone como Por superar los 10.000 suscriptores Youtube Uy, Albert Y la plaquita Con un poquito de polvo ¿No estará por dentro el polvo? Ah, no ¡Qué bonito! El marco y todo ¡Oh! Está lleno de polvo Ya está, chicos Pues nada Quería abrirlo aquí delante de vosotros Y aprovechar este vídeo Con estos pelos Y con este desorden Y con esta cara de dormido Y estas ojeras Y este todo Agradeceros que Muchísimas gracias No hice ningún especial De los 100.000 Y dije que me lo curraría Cuando me llegase la placa Y no lo he hecho Mal Pero es que necesitaba abrirlo No podía esperarme A pensar un vídeo No sabía que me iba a llegar tan pronto Y no se me ha ocurrido Hacer otra cosa Que grabarme en un momento Y... Y esto Y abrirlo para vosotros Que muchísimas gracias Empecé esto por Por hacer algo diferente Al baile Como ya sabéis Y que funcione tan bien Y que os guste tanto Es un regalo para mí Así que lo voy a colgar No sé dónde ¿Dónde creéis que puede quedar bien? Ah, es que aquí se... ¿Se ve? Oye, pues aquí se ve O sea, que es un poco cuadro, ¿no? Bueno, ahí está guay Pero no lo veis ¿Y atrás? Muy lejos, ¿no? Aquí me gusta Pero es que no lo veis No me gusta ahí Y aquí encima de mi cabeza Mientras duermo No, no lo sé Ya está Esto era el vídeo que quería hacer Sin editar y sin nada Simplemente para daros las gracias Cuando llegué a los 100.000 Fue como muy fuerte Fue el 28 de diciembre Esto no se me olvidará Y el día de los inocentes Que por supuesto Lo dedico a todos vosotros Y lo voy a colgar por aquí cerquita Para acordarme de todos vosotros De los ánimos que me dais Y la fuerza Y que... Muchísimas gracias ¿Vale? Nada Os quiero muchísimo Qué poco original he sido Joder Pero bueno Ay Hoy